Para nosotros como cardiólogas y cardiólogos, porque también en esto estaban trabajando hombres, es una temática muy importante, porque es la primera causa de muerte en las mujeres, la enfermedad cardiovascular, es la segunda causa de muerte en los hombres, la enfermedad cardiovascular, entonces tendremos que cambiar la historia, porque con los avances científicos se ha visto que esto se puede cambiar. Tenemos que ser conscientes que la enfermedad cardiovascular, al ser la primera causa de muerte, afecta a las mujeres, algunas y muchas en etapa laboral, pero sobre todo también enferma y las deja limitadas. ¿Qué sabemos los cardiólogos hoy en día? Que la prevención cardiovascular baja este porcentaje que nosotros tenemos de 13 mujeres por día que mueran de esta causa, baja un 80%, es un dato estadístico muy fuerte. Si nosotros cambiamos los hábitos de vida, si logramos tener hábitos de vida saludable, bajamos la enfermedad cardiovascular en un 80%. Las técnicas que tratan una vez que viene la enfermedad están muy desarrolladas en el Uruguay, por suerte, igual que en el mundo, y entonces si una mujer es capaz de consultar a tiempo una vez que tiene un evento cardiovascular o un evento cerebral, el estrocardíaco, ahora se trata, nosotros decimos que el minuto es corazón. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un síntoma de esta enfermedad, voy a consultar precozmente y me van a poder tratar de la mejor manera. ¿Cuál es la dificultad que tenemos actualmente? Es que percibimos, como mostramos en la encuesta de percepción, que las mujeres no saben que estos síntomas que tienen pueden ser del corazón. Por lo tanto, no consultan o consultan tarde. Estamos convencidos de que el conocimiento tiene que circular, tiene que ser potestad de la comunidad y me parece que en esta misma línea está este grupo de mujeres, de investigadoras, de doctoras que se han dedicado a investigar estos temas tan importantes. El mar, que este tipo de actividades que lo que buscan es desmitificar, generar conocimiento, desmitir conciencia, también forman parte de una perspectiva que para nosotros es muy importante, que es cuidar de nuestra gente. Es una perspectiva del gobierno de Canelones que aspira a que sea toda la sociedad, que todos nos cuidemos efectivamente en todas las áreas y esta es una de ellas primordial. Por eso, bienvenida a todas estas actividades, esta oportunidad de hacer carne, eso de cuidarnos entre todos. Las cosas que hacen con pasión cuando se termina y cuando salió un resultado, la verdad que es bastante más satisfactorio, que bueno, los trabajos que simplemente quedan por ahí en una carpeta y el hecho de que vengan de Montevideo a Canelones, muchas veces todos siempre nos quejamos que todo pasa por Montevideo y el interior queda un poco rezagado, así que bueno, que este tipo de seminarios de trabajo e intercambio de información se realicen en Canelones es para nosotros un verdadero orgullo. Les damos la bienvenida, siéntanse aquí como en su casa y bueno, que se hagan una jornada muy bien. Un provecho.